¡Suscríbete al canal! Con más de 250 likes en la cual me decían por qué después de haber hecho el video de 7 equipos que tienen el mismo nombre que otro, no hacía un video en el cual haya una especie de Champions de América con 16 equipos americanos, es decir, de este continente, el cual tiene su homónimo en Europa, es decir, un equipo con el mismo nombre, y de esta manera reemplazarlos de Europa y hacer una Champions de América, en este caso serían unos octavos de final, con 16 equipos. Si bien se repiten algunos equipos del video anterior, creo que la idea está buena, quería también hacer algo que ustedes me hayan pedido para ver también si las ideas que ustedes ponen tienen la misma reacción que normalmente tienen un video de los que hago yo. Así que espero que les guste mucho, que por favor me sigan en las redes sociales, suscriban al canal y arrancamos con esta Champions. Primer caso de todos y repetido del video anterior, en este caso vamos a estar hablando de Liverpool de Uruguay, un equipo de la primera división justamente del puto el charrúa, que fue fundado en el año 1915 y que tiene su homónimo en uno de los equipos más importantes que han estado, no solamente a nivel europeo, no solamente a nivel inglés y no solamente a nivel Champions, sino de toda la historia, como es el Liverpool, obviamente el equipo inglés. Los Red Devils, equipo fundado en el año 1892, además de ser un equipo muy importante a nivel inglés, es el tercer equipo que posee más cantidad de Champions, con la última que obtuvo en el año 2019, con un total de 6 orejones. Pasamos también a otro caso de los cuales hablé pero que claramente no podía faltar, como es la comparación entre el Inter de Brasil y el Inter de Milán. El Inter de Brasil, uno de los equipos más importantes del fútbol brasileño y más importantes obviamente de la ciudad de Porto Alegre, fundó en el año 1909 y que se ha dado el lujo, más allá de todos los campeonatos que ha ganado a nivel local, de ganar dos Copas Libertadores, si no me equivoco en el 2006 y la siguiente en el año 2010. Hoy en día uno de los equipos más grandes de Brasil y que claramente tiene su homónimo en el italiano. Como también ustedes me mencionaron, es verdad que también tiene un equipo que es el Inter de Miami, pero bueno, en este video nos sirve el ejemplo. El Inter de Milán, fundado en el año 1908, uno de los equipos que más titulos ha ganado a nivel seriedad detrás de la Juventus y que además cuenta en su palmarés con tres Champions. Pasamos también ahora a otro caso de equipo brasileño y equipo italiano. Como había comentado en el otro video, vamos a hablar de la Juventus, Juventus de Brasil, un equipo fundado en el año 1924, no reconocido, no de los más importantes de Brasil ni mucho menos, que juega en el Ascenso de Brasil y que es originario de la ciudad de San Pablo. ¿Cuál es obviamente su homónimo? La Juventus de Turín, justamente uno de los equipos más grandes del fútbol italiano. Si bien la otra vez me cagaron a pedo porque dicen que el Milan es mucho más grande por la cantidad de Champions que tiene, a nivel local es el que domina con 35 títulos, fue fundado en el año 1897 y posee en la actualidad dos Champions League. Pasamos ahora a hablar del Real. En este caso vamos a hablar del Real Potosí de Bolivia, equipo fundado en el año 1988 que disputa la primera división del fútbol boliviano. Y de otro lado vamos a hablar de uno de los equipos más grandes de la historia del fútbol como es el Real Madrid de España. Fundado en el año 1902, uno de los equipos más grandes del mundo, más importante de la liga española y que posee un récord imbatible que yo creo por muchísimos años, que es la cantidad de Champions con un total de 13, superando al segundo en este escalafón que es el Milan con más de 6 preseas. También vale la pena aclarar que también hay un equipo argentino que tiene este mismo nombre que es Real Madrid de Río Grande que en este caso es de Tierra del Fuego y obviamente no es de los más importantes. Pasamos a uno que no estuvo en el video anterior pero que es de los más conocidos o más importantes. No es que no lo sabía sino que simplemente la idea era dejar esos equipos para un segundo video pero bueno los termino englobando en este de la Champions de América. Estamos refiriéndonos a Barcelona de Ecuador, el equipo de Guayaquil, uno de los más importantes del fútbol ecuatoriano, más populares sin ningún tipo de duda, fundado en el año 1925 y su homónimo como es el Barcelona de España. El Barcelona es el equipo de Cataluña, fundado en el año 1899 junto con el Real Madrid de los más grandes no solamente de España sino también de todo el fútbol europeo y que en total en su palmarés tiene 5 Champions. Pasamos ahora a otro caso que ustedes también me pidieron bastante en el video anterior que es obviamente la comparación entre el Arsenal de Sarandí y el Arsenal de Inglaterra. En el caso del Arsenal de Sarandí, equipo fundado en el año 1957 por Julio Grondona, que ha jugado Copa Libertadores, que ha ganado Copa Sudamericana, que hoy en día juega en la primera edición de nuestro fútbol y su homónimo obviamente el Arsenal de Inglaterra, los Gunners, el equipo de Londres. Fundado en el año 1886, que es de los más reconocidos del fútbol inglés aunque sé mucho que no gana un título y que nunca ha ganado una Champions League pero sí ha sido su campeón en el año 2005-2006, en esa temporada, cuando perdería la final a manos del Barcelona. Pasamos ahora a un caso que sí repasamos en el video anterior de equipos que se copian del otro, que en este caso es el Everton de Chile, que obviamente tiene su homónimo en Inglaterra y en este caso en particular además se ha reconocido que Chile, en el caso del equipo chileno, se ha inspirado en el equipo inglés. Fundado en el año 1909, equipo que disputa la primera división del fútbol chileno y que tiene su homónimo en el Everton de Inglaterra, un equipo mucho más antiguo, fundado en el año 1878, el clásico rival, por ejemplo, del Liverpool, que ha tenido su última participación en la Champions en la temporada 2005-2006, donde caería en la fase de clasificación y su mejor resultado fue en la temporada 70-71, donde alcanzarían los cuartos de final. Pasamos ahora a hablar de Atlético. En este caso me voy a quedar con el Atlético Nacional de Colombia, pero realmente hay un montón de equipos que se llaman Atlético, por nombrar algunos Atlético Tucumán, Atlético Paranaense. En el caso del equipo colombiano, uno de los más populares y el más ganador del fútbol colombiano, fundado en el año 1947, que es el más ganador si no me equivoco en cuanto a su actividad de títulos locales, y además uno de los dos equipos colombianos que han obtenido Copa Libertadores, y además en su caso dos Copa Libertadores. Y obviamente su homónimo sería el Atlético Madrid, equipo español, fundado en el año 1903, siempre en el último tiempo el tercero en discordia ahí entre Real Madrid y Barcelona, que nunca ha ganado la Champions y que en tres ocasiones ha llegado a la final y la ha perdido. Temporada 73-74, y la de las últimas, en la temporada 2003-2014, y en el 2015-2016, en este caso frente al Real Madrid. Pasamos ahora a hablar del Rangers de Chile, el Rangers de Talca, un equipo del fútbol chileno, humilde, pero que bueno, ha estado en primera edición. Un equipo que tiene su homónimo en uno de los equipos más antiguos y más ganadores de la historia de todo el fútbol, como es el Rangers de Escocia. Un equipo fundado en el año 1878, promediando casi los 150 años de historia. El equipo que más ligas ha ganado en todo el mundo a nivel local, obviamente con un total de 54 títulos, y que no ha ganado nunca en la Champions, y que en su mejor actuación ha sido llegar a semifinales. Vamos a hablar ahora de Sporting Cristal, el equipo peruano, en cuanto a importancia entiendo yo, detrás de Universitario y Alianza, el tercer equipo más importante. También el tercer equipo más ganador, fundado en el año 1955, y que si no me equivoco llegó a una final de Copa Libertadores. Y su homónimo en este caso sería el Sporting de Lisboa. Y vaya casualidad también, si nos ponemos a ver en cuanto a importancia, entiendo yo que es el tercer equipo más importante de Portugal, justamente detrás del Porto y del Benfica. Funtando en el año 1906 el equipo de la capital portuguesa, la mejor actuación que ha tenido el Champions es llegar a cuartos de final. Vamos a hablar ahora del caso de Red Bull. Red Bull, como todos sabemos, es una marca, es una empresa, que se ha dedicado en el último tiempo a adquirir diversos equipos de fútbol. Vale citar, por ejemplo, el caso de los New York Red Bulls, vale también citar el caso de Red Bull Salzburgo, uno de los equipos más importantes de Austria, pero que no van a estar en este video. En este caso me voy a referir al Red Bull Bragantino, un equipo que adquirió justamente el grupo Red Bull el año pasado, en el 2019, en el cual llevaron un montón de jugadores. Y estaba jugando la Serie B y a partir de esta temporada va a estar jugando la Primera División. Obviamente el Bragantino, que era el equipo anterior, ha existido durante mucho tiempo, jugado en el año 1928. Mientras que el homónimo que encuentro yo es un equipo que se ha convertido en el último tiempo de los más importantes, no solamente a nivel alemán, como es el RB Leipzig, sino también a nivel Champions, hoy en día jugando cuartos de final. Y en este caso no es un equipo que ya existía y que lo cambiaron, sino que es un equipo que crearon específicamente en el año 2009 y hoy en día es de los más importantes del fútbol alemán. Vamos a pasar ahora a hablar acerca de Atlético Torino. En este caso un equipo peruano que juega la Copa de Perú, no en la Primera División del Fútbol de este país, fundado en el año 1957 y que obviamente por la segunda parte que tiene su nombre, tiene su homónimo en Italia, en un equipo quizás no de los más importantes, pero por ejemplo es el clásico de la Juventus, como es el Torino. Obviamente de la ciudad de Torín, fundado en el año 1906, no ha ganado una Champions y sí ha participado, por ejemplo, de esta competición en la temporada 76-77. Pasamos ahora a hablar de Racing. Yo en este caso me voy a quedar con Racing Club, Racing de Avellaneda, el equipo argentino, uno de los cinco equipos grandes, fundado en el año 1903 y que ha obtenido, por ejemplo, una Copa Libertadores a lo largo de su historia. También se podría hablar, por ejemplo, de Racing de Montevideo, el equipo uruguayo. Y en este caso el homónimo, creo que es uno de los pocos casos que vamos a estar repasando, tiene peor historia que el equipo americano, ya que vamos a hablar de Racing de Santander. Equipo español que alguna vez ha jugado en la Primera División del Fútbol de allí, que ha jugado Copa de la UEFA, no Copa de la Champions, fundado en el año 1913 y que hoy en día se encuentra jugando en el ascenso del fútbol de allí. Vamos a hablar ahora de Wonders. En este caso Wonders es una nomenclatura que sigue a varios equipos. Yo en este caso me voy a quedar para repasar a Montevideo Wonders, equipo uruguayo de la Primera División, que fue fundado en el año 1902. También se podrían repasar otros casos como, por ejemplo, el de Santiago Wonders, el equipo chileno, que si no me equivoco es el clásico del Everton de Chile, el clásico porteño. Y también, por ejemplo, podríamos hablar en un equipo europeo del Bolton Wonders, un equipo del ascenso al fútbol inglés. En este caso, el homónimo que yo encontré para colocar dentro de esta Champions es el Wolverhampton Wonders, conocido popularmente como los Wolves. No sé si mucha gente sabía que se llamaba Wonders también. Fundado en el año 1877, el equipo inglés, hoy en día uno de los mejores justamente de la Premier League, y que en Champions, si bien no ha participado muchas veces, en la temporada 59-60 alcanzó los cuartos de final. Pasamos ahora a hablar de la Real Sociedad de Honduras. Diferente de todos los equipos que veníamos repasando, que todos pertenecen a Sudamérica, en este caso un equipo de Centroamérica, fundado en el año 1988, y que obviamente, por su nombre, como todos entenderán, tiene su homónimo en el fútbol español. Obviamente la Real Sociedad, uno de los equipos que siempre están ahí, que disputa el clásico vasco con el Atlético de Bilbao, quizás no de los de primera línea, pero que también entran a Copas Europeas. Fundado en el año 1909, que tuvo su mejor actuación en Champions en la temporada 82-83, cuando jugaron las semifinales, y su última actuación en Champions, su última participación, fue en la temporada 2013-2014. Por último, para cerrar, al igual que lo que repasamos antes del caso del Red Bull, vamos a hablar un poco de lo que es el City Group. En este caso, el City Group es otro grupo de empresarios que se dedican a comprar equipos, y que en el fútbol sudamericano, si bien han comprado varios, se me ocurre por ejemplo también Guayaquil City, una de sus últimas adquisiciones ha sido Montevideo City, llamado anteriormente como Torque. Hoy en día mantiene el nombre de Montevideo City Torque, pero le han cambiado por ejemplo el escudo, tiene los mismos colores de lo que es el Manchester City. En este caso, equipo fundado en el año 2007, Torque, y que en el año 2017 fue comprado por este grupo, y que a partir de allí ha ascendido por ejemplo a Primera División. Claramente tiene en contra, o del otro lado su homónimo, al Manchester City, uno de los primeros equipos de este grupo, que fue adquirido en el año 2008, que fue fundado en el año 1880, y que su mejor actuación en Champions fue en estas últimas temporadas, cuando alcanzaron los cuartos de final. Así que no mucho más para decir, espero que os haya gustado mucho la idea del video, en base a lo que vi por ejemplo de lo de Redpool, o del City Group, se me ocurre empezar a hablar un poco también de, o hacer un video especial hablando de clubes empresas, se me ocurre también en el fútbol argentino, por ejemplo Crucero del Norte, o en su momento cuando estuvo Loma Negra, o Blanquiceleste Sociedad Anónima, en fin, si les gusta la idea pongan un comentario, si tienen muchos likes, seguramente en las próximas semanas o próximos días lo voy a estar haciendo, pónganme casos que también ustedes recuerden, que yo no haya puesto acá de equipos americanos y equipos europeos, que poseen el mismo nombre, suscríbanse al canal, activando la campanita, síganme en las redes sociales, y no mucho más. Les mando un saludo grande, gracias por el video, y nos vemos mañana en otro.